Y vamos a seguir con Lights Out, let's go Yo creo que ya me va quedando un poquito de juego Hemos matado unos cuantos bosses, me han pasado bastantes pantallas y ya se va complicando bastante Creo que con esta pillo 3, ¿no? What the hell? No, vale, ya se porque se iluminaba así, porque, claro, se llama Lights Out, mientras tengas una máscara, tienes iluminación y no te caes, ok Vale, ya se porque se iluminaba así Y me he caído a la primera, pensé que era, no sé Oh, vale Espera No va a volver la luz, ¿no? O sea, tienes que estar atento y recordar dónde está el suelo Porque en algún momento se va la luz y ni siquiera la máscara se lo ilumina Y tengo la pantalla muy oscura, veo una caja al fondo Es que mi pantalla además está más oscura de lo que lo veis vosotros Por lo de los ojos y demás Así que no sé yo si... Vale Vale, y eso... Ah, me lo ilumina por un tiempo quizá O sea que tengo que ir rápido Antes de que se vaya la luz Tengo que avanzar lo más rápido posible Checkpoint, nice Tengo que avanzar lo más rápido posible antes de que se vaya la luz Vale, era una plataforma que tenía que esperar Me quedan dos vidas Me quedan una vida A esa plataforma tengo que esperarla Como se va a ir la luz si no voy rápido Estaba intentando ahí speedruner a la tope Vale, se va a ir la puta luz Acabo de recordar que esto Me parece que Serks, mierda Se lo hacía a oscuras Por eso se sabe de memoria del speedruner y demás Yo como no me lo sé de memoria Vale, una vida estaría... Está muy bien porque estaba con la vida cero ya Y este nivel... Yo no me lo sé Es la primera vez que lo hago Nice Más vidas, más vidas Dame vidas ¡Ojo ratas! ¡No! Y me han quitado la... Me han quitado la luz Yo voy saltando Pura chorra, pura chorra, pura chorra No, no me jodas Acabo de desperdiciar la vida ¿Era la vida cero? No, me acaban de tirar una Vale Esto no lo puedo hacer sin luz Esto no lo puedo hacer sin luz Pero es mal que me van tirando vidas A cada vez que esto Que si no... No, what? Pero si le da a saltar, tío Le da a saltar Necesito más vidas Le da a saltar, tío Fin de la pantalla What the fuck? Vale, he pillado luz Uf, necesito... Necesito checkpoint Checkpoint, checkpoint Dame checkpoint Necesito checkpoint Se me va a ir la luz Eh... No veo nada ¡No me jodas! Vida número cero Y necesito pasar todo esto súper rápido Vida número cero Necesito pasar todo esto sin que se vaya la puta luz ¿Me estás jodiendo? No, se me fue la luz Vida cero Fin de la partida No veo nada Ah... No veo nada Al prescribe Vale, no veo nada Vale, más o menos Okay, voy a entrar Vamos a entrar Nice Subir al brillo Eh, no, me jodo los ojos Me muero si le subo al brillo Tengo una vista bastante, bastante, bastante jodida No, no le puedo subir al brillo Uff Soy un genio, soy un genio Let's go No puedo perder la luz Que hijo de la gran puta Me ha dado la rata esa Joder, lo estaba haciendo muy bien, tío Quedan dos vidas Lo estaba haciendo muy bien, eh Había que intentarlo Había que intentarlo Una vida Vaya puto infierno, eh Nivel A mi lado, mi noble Einherjard Lo acabo de liar Lo acabo de liar Cero vidas Desde el principio otra vez Solo queda este intento Soy gilipollas Fin de la puta partida Llevo ya cinco minutillos en este nivel Y parece que Le he dado, ¿no? No, le he dado así, ¿no? Le he dado así, ¿verdad? Le he dado así La forma en que te moviste fue muy rápido Sí, aquí es que He visto que El ciclo correcto Si no pierdes tiempo Pillas siempre las plataformas Pero para pillar las plataformas Tienes que saber que están ahí Entonces, el ciclo correcto es Ir hacia adelante todo el rato O sea, sin pararse ni una micra Ni una milésima de segundo Entonces siempre pillas el ciclo bueno Pero claro Si no me sé la posición de los saltos No puedo continuar todo el rato hacia adelante Y si recibo daño Pierdo la luz Bueno, me voy a quedar recuperada ahí En cuanto recibes daño Pierdes la luz ¿Ves? Aquí, por ejemplo Seguir hacia adelante Sorrir por la bostia del micro Es el ciclo bueno De plataforma y demás Ah, me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado Me quedan cuantas pedas Tres Ah, he intentado corregir Porque sabía que había saltado muy pronto Nooo Vale Se me va a acabar la luz Por perder el ciclo este También si tardas mucho Se te apaga la luz Se me apagó la luz Por tardar mucho Final de la pantalla Vamos Let's go No era tan lorga al final Me ha dejado cinco cajas Hacerlo malo Let's go, let's go Nice Yo estoy bien que le queda poquito al juego Ya, eh Estoy bien que le queda poquito al juego Yo sé que llevamos hora y media Solo de este stream Jaws of darkness O sea, las mandíbulas de la oscuridad Vamos a ver No sé si esta es la última isla Ah, pero parece que luego vamos a subir ahí arriba A saber, a saber Ah, me vendría bien farmearme unas cuantas vidas Porque estoy súper jodido De tantos resets La mierda Uf, que me caigo Puta araña Fuego, fuego, fuego Eh, eh Como si me supiera el ciclo Let's go Vale Serpiente Mierda Serpiente A ver el fuego Ahí Vale, aquí estoy avanzando bastante bien Y pillamos una vida Mierda No sabía si había suelo Así que no sabía si podía avanzar ¡No! Desde el principio Lo estaba haciendo de puta madre, tío Qué mal Lo estaba haciendo muy bien Vale, dame un checkpoint ya, ¿no? Dame un checkpoint ya, tío Ok ¿Te das un checkpoint? Interesante Mientras la plataforma no se caiga Como esta Checkpoint, checkpoint primero Checkpoint primero Lo he visto tarde, checkpoint Vale, eh Tengo que saltar por encima de la araña Sí, ¿no? Sí Y ahora es Hacia aquí Pero no veo nada No, 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 no Pero si has pisado Has pisado, gilipollas Has pisado Me he quedado una vida Me he quedado una vida No tengo mucho margen Tengo que pillar vida por manzanas O algo No tengo nada de margen Y paso a empezar desde el principio Eh, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Ah, es hacia la izquierda Ok No, hijo de la gran puta Qué hijo de puta Me he cagado en tu puta madre Vida número cero Si pierdo esta vida Tengo que empezar desde el principio Buah, dame 15 15 manzanas No O sí No Me he quedado seis Vale Me he quedado cinco manzanas Retraso mental Retraso mental Retraso mental Ah Morí más o menos por aquí, creo Estoy un poco más al fondo Y ahora lo he pasado a la primera Let's go Asumo que hay que hacer esto Es que no se ve bien Ah, era una trampa para quitarte Para matarte Para quitarte de la maja Ok Ah, que seguía vivo Tenía dos más Ah, que sigo vivo What the fuck Un poco falso todo eso Tenía doble máscara No He pillado No está bien ¿Cuántas pedas tengo? Dos Vale, está bien Nice No veo una mierda Vale Llego vivo No veía nada Ah, es el que da la pan 112 cajas Y tengo 26 Ojo, bueno La bonificación no me da 80 o así 23 Pues me habría dejado Medio Entero el nivel Me ha dejado el nivel entero Eh, o Ok No me la da desde aquí, ¿no? Casi Nice Vidas, vidas, vidas Eso es lo que yo quiero No Tu puta madre Ah, que mal Estoy quesudo de las vidas Porque No me van a dar más vidas Que las que me van a dar Reiniciando O sea, resisteando Por morir Estoy que por hacerlo rápido Mierda No, no quería asustarme ahí Pero bueno Como no voy a conseguir El 100% de caja Si estas vidas No me interesan tanto Voy a ir al final del nivel Y ya lo tenemos aquí cerca Y así no me complico tanto Así no me complico tanto Let's go Y ahora vamos a ver 80 cajazos O sea Media hora de animación 80 cajazos Creo que eran 100 y algo No, 90 cajazos Está muertísimo ya Te va a descomponer A nivel atómico El puto Crash A veces de cajas Si, va a llegar a 90 ¿No? 86 cajas 86 cajazos En su puta cara Vale, vamos a ver Que es lo siguiente Castle Machinery Ojo Pues si estoy en lo correcto Deben quedar como 3, 4 niveles Son 1, 2, 3, 4 5 niveles O 4 niveles Si vos Tiene que haber más islas Entonces Tiene que haber más islas Estoy en la cabeza 87% ¿Qué es el Machinery? Vamos a esto Maquinaria del castillo Y nos ponen El final de la pantalla Justo al lado Seguro que hay algún tipo De glitch Para llegar al final De la pantalla De una O algo Estaría Tó guapo Que haya un glitch Para eso ¿Esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Supongo que aquí es Ah, no, vale Vale, vamos a ver Esta cómo va Ok Tiene un timing Un poco raro esto Vale De momento Ni tan mal Oh Que hijos de puta Lo he visto justo a tiempo Pero Lo he visto justo a tiempo Dos veces Pero está Está hecho A mala hostia Qué cabrones Yo te he relajado Ahí dejándome llevar Yo te he relajado Eh, vale ¿Y ahora? ¿Me dejo caer? Sí Vale Lo he pillado rápido Y ahora Checkpoint Nice Ya vamos a perder Ninguna vida El primer checkpoint Ya sé que No puedo relajarme Con los transportes Porque Me puto matan De momento Esta misión Uff Ahí sin saltar Esta misión Está sencillita Lo estoy haciendo Sin ningún problema Nice Si pillamos vida Ya le doy una No Qué mal Vale El nitro ese Se va a ir A algún momento O qué tengo que hacer Aquí O es Fondo Sin más Ah Es fondo Sin más Ok Vale Y ahora Me tengo que tirar Aquí Eh, pues Nice 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 De una Ojo a las manzanas Eh, pues Me pueden dar una vida Estaría bien ¿Hay algo por aquí? ¿Aparte manzanas? No No aparece Aquí vida Nice Perfecto Vale Aquí supongo que No Hay que tirarse No Lo he visto Eh, hijos de puta Lo he visto súper tarde Eso Lo he visto súper tarde Ojo a las manzanitas Nice Pa pillar Más vidas Lo he visto súper tarde Vale Otro checkpoint De momento no he perdido No he perdido vida En este nivel Lo voy a pasar bastante rápido Lo voy a pasar bastante rápido Ah Bueno, he ganado vida Y he perdido vida Una por otra En algún momento Tenía que palmar Supongo Te van a dar por culo De esas vidas Es una trampa Ah, se pueden pillar Y demás Y no demasiado complicado Pero sé que voy a morir Varias veces antes de que me salga bien Así que Ah, what Ah Creía que me tenía que dejar caer Y había una plataforma al fondo Pues igual ahora me interesaría pillar vidas De las que me acabo de dejar Igual ahora me interesaría Ah, de hecho Se me había olvidado que Tengo el salto alto O sea Se me había olvidado que Dejando pulsado A Es muy fácil Pillarlas todas What the fuck Bueno, me voy con Con dos vidas extra Está bien Se me olvida siempre que Que puedo saltar de más Al rebotar de cajas Se me olvida todo el rato Es súper fácil pillar esto Uff Que me caigo O sea que me muero Vale, buen ciclo ahí No, 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 no No me jodas Tengo que pillar la vida Que me he dejado abajo Ah, pero Por eso te ponen las tres alturas Tengo que romper primero Pues por pillar la vida La he perdido Tengo que pillar primero Las tres de arriba Porque si no No llegas Con el salto largo Yo pensaba que Aún todavía llegabas De hecho Ahora ya está Pide Me he quedado corto Ah, porque no estaba pulsando Las, soy gilipollas Pfff Bueno, me la he jugado Al damage boost No voy a ser por el damage boost Y estoy frito No, 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 no No creía que me daba Creía que me daba el ciclo Qué mal Pues he pasado Con el damage boost No voy a tener tanta suerte Otra vez Uff Como no pide un Bueno, como no se acabe La pantalla ya Porque el checkpoint Me da igual Si voy a estar muerto Eh, espera Ahora lo he hecho bien Y conservo el La máscara Vale Dame vidas No Vale Me he empanado muchísimo Esto no es difícil Pero es que me Me he empanado muchísimo Ah, es el final de la pantalla Pues De puta madre De puta madre Porque era la vida número cero No he tenido que repetir La pantalla de puro milagro No he tenido que repetir La pantalla de puro milagro Y menos mal, tío Lo malo es que Ahora para la siguiente Me rentaría Suicidarme al principio Y que me den cinco vidas O algo Ojo Doctor Nitrus Es brío Se viene el siguiente boss A mí el final de la torre Me parece como Final del juego ¿No? Es como muy De final del juego Vale Este también me suena De haberse lo visto a Serks A cuando tira las verdes Vale Esto lo recuerdo Cuando lo tira las verdes Tenemos que Aplastarlas Y cuando tira las moradas Simplemente esquivar Y luego creo que se transforma En un ogro gigante O algo así No sé Ahí ya no sé cómo No recuerdo cómo es Vale Una No Fin de la partida, ¿no? Porque era mi última vida Eso es Cuando se transforma Un poco spoiler Pero bueno Un poco bastante No sé No sé qué había que hacer Pero esto De haber visto a Serks Este boss Recuerdo al menos eso Vale La clave aquí es Cuando va a tirar la verde Pisarle rápido Porque si no se mueve Vale Morada Esquivar Y cuando tira verde Pega Vale Verde Una Dos Tres puntos de vida Y tienes siete Esquivar 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 Saltar 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 Le queda un punto de vida Ah, que va a tirar Cuatro o seis O algo Morados Dos Tres No Me lo he tomado Tira Tira seis Tira seis Ok, vale ¿Y ahora qué? Ahora qué Esto no lo he visto antes Vale, ahora es La fase esta Y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Eso no lo sé ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que hacerle que rompa la piedra ¿Qué hay que hacer? Ah, no Hay que saltarle la piedra Y darle la cabeza Probablemente Hay que Otra cosa no se me ocurría Hay que saltarle la piedra Y darle la cabeza Vale Y ahora Tengo que subirme las piedras Y pegarle la cabeza Supongo que No Se me ha Se me había olvidado Que tiraba a seis Ah Se me había olvidado Que tiraba a seis Ahora tengo el Daku O como se llame Al menos para Never mind No he dicho nada, gente Vale Y ahora En la cabeza Con las piedras Esta tiene que ser la buena Esta tiene que ser la buena A ver si cae piedra Vale Vale Vale, sí Es una Es una porronda Es una porronda Es que da miedito Ah Te tienes que Tiene que estar más cerca Tiene que estar más cerca Fuck A repetir desde el principio Que coño De cosa Voy de hacerlo además Pero bueno Da un poco igual Para poder saltarle la cabeza Si no me creo corto con el salto Vale Ahí va una Tengo que esperar a que se acerque mucho Es fácil hongo Pero hasta que Aprendes lo que hay que hacer Pues Tienes que aprenderlo Claro ¿Ves? Aquí Yo pensé que estaba suficientemente cerca Me he tirado Y me lo ha contado como Como que no Tenía que haber esperado un poquito más Ya Y ahora las tres en la cabeza Y esta vez En el tercer ciclo Me voy a esperar un poco más Porque sé que si no No me llega el salto Eh, ha cambiado el ciclo La otra vez era a la izquierda Voy a esperarme bastante ¿Vale? Y último Ha cambiado el ciclo esta vez Voy a esperarme muchísimo Ahora Ya está Y es súper fácil Pero yo que sé Yo que sé, tío Vale ¿Cómo se llama? Doctor Nitro No sé qué Brío O algo así A la puta mierda ¿Cuál es el siguiente? Tiene que quedar ya bastante poquito del juego Aunque ponga que llevo un 60% Un 50 y pico por ciento O así The Lab El laboratorio Llevo un supuesto 58% Pero sé que Ah Si hay 26 diamantes Y me dejé Y solo tengo dos 24 diamantes Son 24% Porque un 1% Por diamante Entonces llevaría un 82% O sea que igual Sí que me queda una isla entera Nueva Pero esto parece como A ver A N Sanity Beach Y Stormy Ascent Creo que esto son Misiones adicionales De DLC O algo Porque esta por ejemplo Estaba desde el principio Y ponía en Al iniciar el juego Stormy Ascent Ya disponible No sé que Creo que esto es contenido adicional Vamos a hacer el contenido Clásico del juego En un principio ¿Está el juego ¿Está el juego Stormy Ascent? Es pierda ¿Pero es contenido adicional O es del juego clásico? Creo que es contenido adicional ¿Verdad? Yo voy a pasarme el juego Lo que es el juego Es adicional Vale Pues yo voy a pasarme el juego base Porque estamos en En el nuevo sistema de series Y todo el contenido adicional Es como para Completar Y demás Era un mapa oculto Ah, ok, ok, ok Era un mapa oculto Pero de la historia original O lo han añadido En plan En el En En la En el Coño En el Insane Trilogy De todas formas Esas cosas Mapa oculto De lo original Mmm Entonces igual No quería saber esa info Pero bueno Vale Con los botones Se abren las puertas También parece que cae Vale Va por ciclo esto Y ahora me muero Uff Vale Tengo que medir Para el ciclo Para ver cuando Ahora Eso es Ok Vale Esto es fácil Aquí activo el suelo Y la puerta A la vez Creía que iban a ser Dos Me va a dar el tiempo Ahí con el ciclo Vale Fácil La primera Fácil Y la segunda También Y la tercera También Aquí tengo que medir Cuando empiece Eso es Fácil Fácil También Ojo Ojo Ahí Vale Pero esto es Vale Eso me va A tiempo de sobra Esto puede activar Otra vez Queda Voy a romper Primero las cajas Vale Nice Me parece difícil De momento esta pantalla Se complicará luego Más adelante Digo yo Y tenemos Nivel de verificación Pues me ha parecido Muy fácil Como para El nivel de verificación Suele estar En la mitad Y demás Y de momento No ha habido O sea Ha estado bastante fácil Esto Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Eh Me he dejado Dos cajas Y no hay vidas Aquí Pues estoy ciego Estoy ciego Entonces Da igual No voy a hacer El cien por cien de cajas Aquí O si Porque eran Veintiséis Veintitrés de treinta y seis Igual si que podía hacer El cien por cien de cajas En esta misión Vale Esto como va a ser Esto me espera Simplemente a que el pavo Oh Tiene más de un toque de vida Ah Entiendo Tiene más de un toque de vida Ok Normalmente Todos se mueren de De una hostia Vale Hay que tirarlo por el Hay que tirarlo por el Borde O sea Tiene vida ilimitada Hay que Simplemente hay que tirarlo por el Borde No Estaba saltando Ah Que mal Aquí es donde He palmado Antes Vale Casi Casi me muero Porque he apurado el salto Muchísimo En el borde Vale Eche point Let's go Casi Casi palmo otra vez Ahí ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Hay que activar el nitro Y es hacia atrás Entiendo 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 No He caído muy tarde He caído muy tarde En eso Vale Necesito pillar vida Ah Justo 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 De puta madre De puta madre Tío Justo lo que necesitaba No Bullshit 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 Lo había hecho bien Tío Lo había hecho bien Se ha ido hacia atrás Ha sido doble daño No he querido jugármela Porque estoy en la vida cero No he querido jugármela Porque estoy en la vida cero Hijo de puta No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Hijo de puta Hijo de puta Había dos vidas Había dos vidas Había dos vidas Ah No No ¿Qué dices, tío? No No me jodas No me jodas, tío No me jodas En serio Ahora es del principio Vamos Doble vida Y esto debería ser el final No Todavía no Eh Tu puta madre Tu puta madre Hostia Hostia Si tengo que repetir Esto de aquí Joder He dudado ahí De la hostia Voy a haber muerto otra vez A ver esto Perfecto 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 Había que rebotar en el último Tendente Ah, soy malísimo Lo tenía ya Lo tenía ya Lo tenía ya Este ciclo es bueno Vale, ahora rebotaré o no rebotaré Rebota una Pero si me quedo quieto Puedo Luego pisar Vale Ok, ok, ok Nice La primera rebota Pero si me quedo quieto Sobre esa Luego puedo andar Así que ahí ya podía pasar Hot the Great Hall Según esto 60% del juego completado Luego vas a ir En el zeppelin De De córtex O algo Vale A ver de qué va esto Está esta plataforma Que no sé si Una gema oculta Descubro la verdad La ruta Para obtener una gema de color Oh Me da un logro Lo que estaba leyendo era un logro O sea, tengo ahí como el final de la pantalla Delante Pero puedo ir por este camino Vamos a Ah, pero no Oh, vale Necesitaré lo que sea Porque eso Si lo piso ahora mismo Me caigo al vacío Necesito algo más Supongo que Suficientes diamantes O algo Para Para acceder a A esa otra zona Quizá Como solo he pillado dos En toda En todo el juego Pues supongo que no puedo acceder a eso Necesitaré algo Otra cosa O Ni idea Ojo Boss Cortex O sea que Boss final del juego O sea que llevamos 62% del juego Pero Claro Como me he dejado todos los diamantes Y las llaves Y las cosas A Para completar hasta un 100% A Tienes que Rejugar los niveles Y hacer un montón de De mierdas Para pillar las 100 cajas Y eso O sea que Estamos en el Boss final Porque digo yo Que el Cortex Que yo recurre el Cortex Era el Boss final Pero Lo vamos a pasar Con un porcentaje Bastante bajo Sería Pues eso Lo que he dicho Rejugar los niveles Y pillar todas las cajas Y pillar esas dos llaves Que ni puta idea Para Para aumentar el Porcentaje Y llegar al 100% Ok Vale pues Lo que yo creo que es El Boss final del juego Let's go Doctor Neocortex Yo creía que O sea Sabía que estábamos cerca Al final Pero creía que Iba a durar un poquito más Vamos a ver como es esto Porque Ojo Debería Acordarme De El canal de Serks Y de haberlo jugado de pequeño Pero no me suena Para nada El Boss Voy a tener que Rebotar la verde ¿Verdad? Si Vale Tengo que rebotar la verde Era la única Que estaba de color diferente Y verde Por ejemplo En el Boss anterior Ojo Me han quitado el cosa Verde por ejemplo En el boss anterior Era La que Podías pegar Vale Había que rebotar dos He perdido la máscara Así que ahora estoy jodido Tiene Tres puntos más De vida Fuck Tengo que estar atento A que van girando esas Y era la última vida Que tenía F Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Claro es que Pues Ah Te puedes caer por el fondo También Ok Y te puedes caer por este fondo Por el fondo este no Y por la izquierda tampoco Parece Pero por el fondo Fondo si No sabía yo eso Ay mierda Casi Casi me salto el ciclo Lo suyo Cuando van girando Las de arriba Es a esquivar Simplemente con Eh What No jodas Que me ha dado eso Hostia Y Con mi vista Esto va a estar complicado A ver si pasa el puto Tercer ciclo Me lo estoy comiendo Todo el rato Va a ver si se hace más grande Si veis que me callo es para no hacer el filipollas O sea Para pasármelo Y tal Ahora Bien Vale Quedan dos más Ojo Ah vale Ahora hace metralleta Supongo que ahora tengo que cargar tres disparos No Vale Vale Voy viendo Voy viendo como va Voy viendo como va Al menos he avanzado un ciclo más Vale Tercer golpe Y ahora metralleta Desde izquierda Es que vamos así Hace cuatro golpes Dos Tres Cuatro Cinco Hace cinco golpes Son cinco golpes Último Este ciclo no lo he visto todavía Ah Empieza con verde Efe Ok Ah vale El último Ok Pues tiene Tiene que tener otra fase entonces Derrota a Neo Cortex Al ogro conseguido No tiene otra fase O sea que ya está Nada Tiene que haber algo más ¿No? No Vamos a ver la cinemática Lo que parece la cinemática final Yo creía que iba a tener segunda fase Pero no Era hasta ahí nada más Era hasta ahí nada más Ah Entonces lo que a mí me sonaba No lo voy a decir Porque Ahora sé que es spoiler De siguientes clases Lo que a mí me sonaba Era de otro crash Tengo en la retina Una fase Que aquí no No está Es que no No voy a decir nada No voy a decir nada Pero bueno Esto sería el final del crash 1 Me hubiera gustado hacerlo con Cam Pero ahora en verano Más de 40 grados Por aquí Pues no No ha sido posible Ayer ya Force bastante Así que crash 1 Ha completado Como estamos en la serie De acaba la saga Y la saga que me han canjeado Es la saga de crash bandicoot Continuaremos con crash 2 El próximo día Haremos los 3 primeros crash En la insane trilogy Gracias por ver el video Gracias.